Y somos revolucionarios, en tanto, estamos aceptando el llamado de esa repolarización. Es decir, hay que repolarizar, en tanto, la condición del pueblo, la condición del pueblo, la crea la necesaria concepción de patria. Por eso es que es la repolarización para el pueblo patriótico. Ese pueblo patriótico es pueblo, pueblo de patria. Y la patria se forma en el ser humano desde el vientre materno, durante toda la vida, y tiene la esencia en el ser, en la familia, en la comunidad, y a nivel de escala va alcanzando la posición, esencialmente, que une al territorio, en esa diversidad de los que hemos. El poder popular, que es el que emite las decisiones, que es el que emite las órdenes, puedan ser acompañadas en una estructura en la cual políticamente se dinamice y forme parte de esa gran trilogía que hace posible que la revolución avance. Es decir, la trilogía. Pueblo, partido, gobierno. No habrá revolución si no tenemos una unidad y en la trilogía. A mi lado se encuentra Armando Rojas, quien nos va a comentar ahora cómo se siente y cómo ha visto la participación hasta el momento. Mira, sin duda alguna que esta dinámica que estamos realizando nos hace primero sentir bien porque estamos participando en la construcción social real profunda de lo que ha sido el partido que la revolución necesita en esa dinámica que se reorienta con las cinco líneas estratégicas de acción política. Por lo tanto, entonces, venir a Zamora y encontrarnos con una asamblea tan masiva, con un espíritu fundamental de participación en esa organización, por supuesto que lo hace sentir a uno muy emocionado. Venimos de regresar a Libertador con tremendo éxito y esa dinámica hace que volvamos a esta ciudad y a este municipio al cual hemos querido fundamentalmente. Yo he sido profesor en la Universidad Pedagógica y he tenido muchos alumnos desde este espacio, colegas que han estado trabajando aquí y teníamos siempre, permanentemente, soy docente de Historia y Geografía y conocemos la importancia de Villadecura en los procesos históricos. Por eso es que realmente cuando uno viene a una ciudad histórica como Villadecura y genera una relación que hace posible que podamos organizar nuevas estructuras de partidos para avanzar en la lógica de la nueva territorialidad, de la nueva institucionalidad, de las nuevas estructuras socialistas, pues imagínate cómo se siente uno, un pueblo con una raíz histórica construyendo una vez más en un concepto histórico una transformación del país. ¿Cómo ve el proceso de repolarización que se está dando? Correcto, es decir, ¿por qué se repolariza? Bueno, porque no hay posibilidad de avanzar en una relación en la cual no se tenga conciencia. Entonces, la polarización para la dinámica de patria, por eso es polo repolarizar para polo patriótico, es decir, el polo patria es el concepto fundamental que identifica a los seres humanos con respecto a su territorio y hace posible que su unidad como pueblo sea cohesionada para poder avanzar en los objetivos que se planteen para el desarrollo de su felicidad, para poder entonces estructurar la nueva relación. Entonces, ¿cómo se repolariza? Se repolariza a partir de patria, por a los que queremos patria, porque el que no quiere patria simplemente está con la lógica de la dominación, que es precisamente imperial. Y como esa es la esencia con la cual nace la república, precisamente la lucha de independencia del libertador por la creación de república, es precisamente la confrontación para separar la estructura de patria de la dinámica colonial imperial. Eso comienza con el libertador, con la dinámica con la guerra de independencia y esa es la que se está retomando en tanto la estructura del siglo XIX y toda la parte del siglo XX con la Venezuela petrolera, fueron simplemente orientando una dinámica en la cual se fue perdiendo la identidad y precisamente nuestro territorio y nuestra patria formó parte del patio trasero del imperio y en una dinámica que tenemos que rescatar desde el punto de vista de la superación de esa contradicción nación-imperio. Por eso es que se polariza desde la patria para poder enfrentar a la lógica imperial a partir de la superación de lo que ha generado la dominación, que es el capitalismo. Por eso es que entonces polarización por patria frente a los antipatrias, por capitalismo derrotado, demolición de capitalismo por socialismo. Entonces esa repolarización implica que tengamos cohesión de pueblo y se estructure desde los lugares donde vivimos. Por eso es que son polos, son los polos, perdón, en el polo patriótico tenemos la relación del punto de patrulla, el círculo de patrulla o la base de patrulla que conforma también los círculos que son escala territorial para poder estructurar como círculos de lucha del poder popular en función de una dinámica que va estructurando nuevas relaciones territoriales, institucionales, sociales y de esa manera entonces vemos como las cinco líneas se articulan en una lógica filosófica política, en una estructuración territorial, institucional, en una nueva organización social que tiene que ver entonces con el carácter universal que el proceso revolucionario bolivariano tiene. Agradecemos muchísimo las palabras y la orientación del profesor Armando Rojas quien nos ha hablado claramente de este dinamismo, el que se está llevando a cabo en este momento en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Villa de Cura. Continuamos con más.